Vamos a ver, hoy vamos a contar cómo haceros la mochila. Cómo haceros la mochila si sois trekkers, si decidís iros al monte a andar y vais a andar muchas horas, cómo cargar esa mochila para andar lo más cómodos posible. Hay infinidad de productos para el mundo del trekking, ya lo sabéis, pero lo obvio o lo normal es llevar una tienda, es llevar tu forro, llevar tu chaqueta de pluma, tu chaqueta de Gore-Tex, un pantalón de recambio, muchas veces unas segundas zapatillas, lógicamente todo el producto para comer y lógicamente para dormir, el saco, la esterilla para tumbarnos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenéis que tener en cuenta a la hora de montar vuestra mochila? ¿Cómo repartís los pesos y qué necesidad de uso tenéis del material que lleváis? Entonces, importante, ¿dónde colocamos ese material? ¿De acuerdo? Por la variable peso y lógicamente por la variable uso. Cosas importantes, tenéis que tener en cuenta que hoy en día las mochilas están hechas y fabricadas de tal manera que tienen aberturas en diferentes lugares, de manera que nos permitirá acceder al material que deseemos si lo colocamos en el lugar adecuado. ¿De acuerdo? Os haremos un dibujito, ¿de acuerdo? Muy bien hecho, que explicará un poco la repartición de esos pesos. A voz de pronto, os tengo que contar que es muy importante que el peso principal o el más pesado, el más, diríamos, que tenga más consistencia, debería de ir pegado en el área más cercana a nuestra espalda, de riñones para arriba, ¿de acuerdo? Esa es una característica muy importante a la hora de llevar nuestro material. Si el peso importante está pegado a nuestra espalda, va a ser más fácil controlar el peso. Cuanto más alejado el peso esté de nuestra espalda, más fácil nos vencerá esta mochila, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo y por qué? El peso muy marcado, desde esta área, aproximadamente, haciendo un semicírculo, ¿de acuerdo? Pondríamos una parte importante, diríamos, del peso más marcado. ¿Qué puede ser el peso más marcado? La comida, acostumbrada a pesar, ya sabéis, las latas, las cuatro cosas que nos llevamos pesan muchas veces. Nuestro fogón pesa, nuestra bombona de gas o de gasolina pesa, y una parte del material de la tienda también pesa. ¿Qué pondríamos en la parte inferior? La parte inferior, normalmente, tenemos todo aquel material que utilizamos solamente al final del día o por la noche. O sea, el producto o el material que sirve para dormir. Por lo tanto, el saco de dormir, la esterilla para dormir, y podríamos poner una parte de la tienda, ya que, lo que son piquetas y varillas, yo os recomendaría que la pusierais en este área, ¿de acuerdo? En esta zona, por lo tanto, llevaríamos un peso medio-bajo. En la parte más frontal, podríamos llevar la ropa, que acostumbra a pesar poco, y nos ayudará a cubrir bien todos los huecos, de manera que toda la mochila queda compacta. Y en la parte superior, yo os recomendaría que siempre pusierais aquel material que sí que vais a tener la necesidad de usar de manera inmediata. ¿Hace un poco de frío? Sacas tu forrito. ¿Me hace falta el frontal? Ahí lo tengo. O la pluma, etcétera, etcétera. O la prenda, por ejemplo, de Gore-Tex, que ocupa y pesa poco. Siempre en esta parte de arriba, cubriendo toda esta área, ¿de acuerdo? De esta manera, vais a tener una mochila útil a la hora de buscar y encontrar el producto. Pero sobre todo, va a ser muy cómoda llevar. Vais a controlar la mochila y no va a ser la mochila la que os controle a vosotros, en definitiva. Probarlo y me lo contáis. Luego hay que ponérsela bien. Ya sabéis que hay un vídeo que habla de eso, ¿eh? Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!